Televisa presenta Te amo, billón, te amo. Yo también. No se preocupen por mí. No. No. Todo va a salir bien, va a salir bien. ¿Y si no? ¿Y si lo matan? Buenas noches a todos. Nos da mucho gusto presentarles a los medios de comunicación nuestra campaña de relanzamiento de la marca Agua. Así es. Primero que nada nos gustaría presentarles nuestro comercial de televisión y cine que es la base de esta campaña. Corre video. Gracias. Gracias. Soy una mujer como tú. En Abón aprendí el verdadero valor de las cosas. Y lo más importante, la amistad. Mis compañeras de trabajo son maravillosas. ¿Saben lo que es despertarse temprano en la mañana con la alegría de ir a trabajar? Por eso yo quiero mi empresa y... Claro, uso todos sus productos porque son buenísimos. Gracias a Abón he cambiado y me he vuelto mejor persona, sobre todo para mis cinco bebés que ya vienen. Yo soy Abón, ¿y tú? Yo soy Abón, ¿y tú? Esta campaña, claro, va a ser complementada con spots de radio, espectaculares, inserciones en la prensa y las revistas más relevantes. Así es. Y ahora llegamos al momento estelar. Es un desfile en el que participan nuestras queridísimas compañeras. Vamos a recibirlas y estas compañeras... ¿Dónde está mi abón? Ahí está, señor. Vamos, 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 vamos. Sí, esa. Ah, sí, sí. Sí. Y ahora les tenemos Un abrazo Yo quiero decirles unas palabras ¿Cree que funcione, doña Susana? Yo espero que sí Quiero decir Que lo de esta campaña Fue sensacional Yo apoyé a Jesús García desde el principio, obviamente Y obviamente El comercial producido por mí Diego Armando Manríquez Es un ejemplo de profesionalismo y calidad Diego Armando Diego Armando Pará, pará, pará No, pará no, pará no Subí, subí El pantalón Fueron ustedes, ¿verdad? ¿Qué te pasa, loco? Se te caíen los pantalones, che ¡Qué quilombo! ¡Oh, qué tango, eh! ¡Ay, esas calzoncillas ni con maquillaje! ¡Ridícola! ¡Pero no voy a pagar! ¡No lo quieras! ¡No lo quieras! Bueno, el show ese que nos dio Diego Armando Pues no estaba en el programa Lo lamento mucho Pero, bueno, sí nos divertimos, ¿no? En todo caso Quiero que le demos una bienvenida una vez más al escenario A nuestras compañeras Y a Xochitl, nuestra gerente administrativa Y se merecen un gran aplauso Porque yo he vivido en carne propia Lo que significa ser secretario Sí, no me equivoqué Cono La labor que ellas hacen Es bien complicada Así que vamos a recibirlas con un fuerte aplauso ¡Gracias! Ya no llores, hijita Pero lo puedo evitar, chatita Bueno, mi amor Pero ahora tienes que ser fuerte Por tu galán que está en el bote ¡Ay, chatita! Pero sobre todo por esa criaturita que tienes en tus brazos A ver, ¿qué culpa tiene él? A ver, ¿él no tiene la culpa de las cosas que hizo su papá en el pasado? Ni de tener la madre que tiene Ese niño te necesita, hijita Necesita una mamá que lo quiera y que lo cuide ¡Ay, ya sé, chatita! Ya lo sé Entonces, échale ganas, hijita Tienes que sacar fuerza de lo más profundo de tu ser ¿Quieres a Rogelio? Sí, chatita Saca adelante a ese niño, por favor Tiene razón, tiene razón Le voy a echar ganas Le voy a echar ganas por este bebé maravilloso Así se habla, hijita Te amo, mi Diosito Te amo, mi amor Ay, te amo Mi periódico Hola, monstruo Manche, licenciado Pues al que dejaron como monstruo es a otro Pues gracias, ¿eh? ¿Ole de la silla? Es que me gusta moverme sobre ruedas ¿A poco el rosa también lo dejó paralítico? Es temporal, monstruo Yo creo que mi cerebro no coordina bien Bueno, pues ahora ha sido la cosa más difícil, ¿eh? ¿Más? ¡Guau! Vino mal, licenciado Estrenando nave ¿Cuántos caballos de fuerza tiene, eh? Palanca al piso, rines cromados No, lo tuyo no es el sentido del humor ¿Se cree, licenciado? Yo me divierto tanto ¿La neta? Yo le dije al Uri Se te pasó la mano, carnal Pero hasta ahora me doy cuenta de que estuvo perfecto Ahora podemos jugar ¡Vamos a las carreritas, carnal! ¡Venga, a las carreritas! ¡Algo y deja, licenciado, en paz! Perdón, mi champi Nada más le estoy dando la bienvenida Como estuvo fuera unos días Date de santos que no te mandé a la cela de aislamiento como al ruso Pero si yo no hice nada, mi champiñón Así como no Ya, ya está bien, ya me voy Pero por lo pronto No se me preocupe, licenciado, que Uri está en el agujero Pero en cuanto salga Voy Buenas noches, Darwin Buenas noches, champi Que descanses, licenciado Ya hués con las pataditas, mi monstruo Ya, Darwin, ya llégale, mancha Ya, ya Champi, qué onda, carnal Me cae Ya, se van a apagar las luces A dormir Bueno, creo que por razones obvias Voy a necesitar la cama de abajo No, no, no hay todo, licenciado No hay todo, no, no Yo me subo para arriba, eh Estoy tranquilo A ver, lee el papelito No, Juan ¿Qué? Si quieres casarte conmigo ¡Sí, pichote! ¡Sí, pichote! ¡Me quiero casar contigo! No, 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 no Y no sepan los caminos Y ya estoy aquí ¡No manches! ¿Esa es tu vieja? Sí ¡No manches! ¡Está re buena! Que el gar... Muy fina, muy guapa ella Es hermosa Sí Bueno, licenciado, bueno, ya Guarde la fotito de la chamacona Lo voy a ayudar para que Se me venga aquí a la camita A soñar con los angelitos, eh A ver, yo le ayudo Usted tranquilo, usted nomás respire, eh Usted, mire, venga Abráceme, agárrele con confianza Agárrele, agárrele ¿Qué hay? Esto tiene que cuidarito ¡Épale! Ahí le va Vamos, vamos con la cabecita Que la duele me dichaba, eh ¿Ya está todo, Jacinto? Puse un mecanismo que puede operar A control remoto, señora ¿Ya ve qué es lo mío? Nada más que tiene que prender el switch Aquí, mira Y se enciende el aparato Tiene que estar por lo menos A 20 metros del lugar Más lejos no funciona Luego, cuando quiera que eso se caiga Te aprieta aquí Y cuás Todo eso se viene abajo Ahora quiero mi dinero Ya lo tengo Pero tienes que prometerme Que te vas a ir de la ciudad Sí, señora Mantente escondido por un buen rato Por lo menos mientras Se enfrían las cosas Y el imbécil de Suárez se olvida de mí Es importante Que no te encuentres en la policía Ya lo sé, señora Mi dinero, por favor ¿Qué onda, mi amor? Nada, chatita Estaba chateando con Kiko ¿Chateando? ¿Y eso con qué se come, hijita? No, chatita No se come Porque digo yo Que la que debería de estar chateando Soy yo ¿Por qué? Pues que no es que soy chatita Y chatita Chatea Ay, chatita Si yo soy Patricia Entonces Pues Patricia Patea No, no salió muy bueno el chiste Sí, perdón Patricia, ¿te puedo tomar una foto con mi hermanito? Claro, vale Pero a ver, a ver Cuida mi perfil Este es el bueno ¿Cuál perfil? El, ese Ay, broma Ya, ya, ya Andando Dale un beso a Fernandito Ay, eso no me va a costar nada el trabajo Ay ¿Qué no se dan cuenta? Pudieron haber echado a perder el evento Perdón, Jesús Pero el insoportable ese se lo merecía Pues sí Sí, sí estoy de acuerdo Pero ¿Por qué hacer un espectáculo frente a todo mundo? Ay, pues es que eso era justamente lo que queríamos hacer Pegarle donde más le duele Ay, Jesús Viste los calzones de corazón Digo, Jessica Ay, Jesús ¿A poco no fue divertido? ¿Sí? Todo el mundo se super me agarró y así Además parecía parte del show Además, todo salió bien, Jesús Pues sí, eso sí Pero a ver, vamos a ver ¿A quién se le ocurrió la idea? ¿A todas? Sí A todas ¿Cómo es posible que a todas? ¿El ño las está regañando? Uy Sí, sí Pero ya lo veíamos venir Lo hicieron muy bien Se los agradezco mucho Bueno, vamos a olvidar los calzoncillos Y nos vamos a divertir Pues mi amor Vamos a festejar que la campaña fue un éxito Ay, sí Y todo gracias a ti No, gracias a todos No, bueno, pero también tú te sacaste un súper bien Sí Ahora siento como que ya además me están haciendo lavar Ay, ya perdón Ay, por favor Ay, ya perdón Sí ¿Nos perdonas? Sí Ah, tú también estabas Ya, ya sonrió Ya sonrió Pero si queres haber perdonado Gracias, que se está muy feliz A mi bonita Daba ¿Qué es su hijita? ¿A poco no sabe lo que son las redes sociales, abuelita? ¿Redes así como para pescar? No, chatita Mira Esta es mi página ¿Tu página? Sí Aquí posteo cosas ¿Aquí qué? Posteo Ay, hija De por sí soy lenta Y ahora con esas palabregas No, no, sácate Posteo así como un poste de luz No, chatita O sea que publico fotos y textos Y mis amigos pueden verlo Ah, ándale ¿Como cuando sale al aire? Sí, chatita Y así comparto mis fotos con mis amigos Ahorita ya subí la foto de Patricia y mi hermanita Mira ¿Ves? Ahí está Sube la mía ¿Pero dónde la vas a subir? Va a quedar la foto en la página Para que la vean mis amigos? Ay, hija ¿De qué me tenía que acordar, hijita? ¿De las olimpiadas, chatita? No, 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 no era eso, chiquitita Es de que ya te tienes que dormir Pero me encanta que me cuentes historias de la antigüedad Estás entrada Ya me dijiste, viejilla Estás entrada ¿Y era tan urgente venir por esos papeles ahorita? Unos papeles urgentes, licenciada Siempre son unos papeles urgentes Y no dejes para mañana lo que tienes que hacer hoy Está muy sospechoso, licenciada No dejes para mañana lo que te vas a cenar hoy Bienvenida Mi amor En realidad yo sé que tenía que haberle pedido permiso a la directora regional Para hacer una cena aquí Pero, pues en este caso se hubiera perdido la sorpresa Ay, ¿y por qué decidió tener una velada aquí, licenciada? Ah, porque aquí comenzó nuestra historia Este lugar tan bonito está lleno de maravillosos recuerdos Sí sabe que en ese escritorio que está allí Yo suspiraba por usted Uy, esperaba que saliera de su despacho Y la veía caminar La miraba lo hermosa que es Ay, mi Jesús Tiene razón, mi amor Esta oficina nos ha regalado muchísimo Aquí logré superarme como mujer Aquí ganamos amigos inolvidables Y conocí al amor de mi vida Uy, sí Este lugar es mágico y además Cambió nuestra vida Claro que usted tendrá que disculpar que le haya cocinado algo sencillo Tú cocinaste Por supuesto Y en este momento me voy a trasladar a calentarle su cena En el gran horno que tenemos por allá de Micrones Usted no se mueva de aquí Yo ahorita vuelvo Mi misión es lograr Que me ames despierto, dormido y me veas cada vez ¡Au, au, 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 au! ¡Au, se me dejó la servilleta! ¡Au! Ay, mi amor, cuidado Quiero aprovechar Y decirte que esto en verdad No lo habías sentido jamás Porque cuando se llama Mamá de verdad No importa la distancia He dado la clase social Lo único importante es besarse con sinceridad Contigo es tan fácil la fidelidad Cuando se llama Mamá de verdad Lo que digan los vivas No importa nada Recuerda que en el corazón Como en nuestra habitación Solamente el amor Te amo tanto, Jesús Ni yo a ti, mi vida Cuando se llama De verdad No importa la distancia He dado la clase social Lo único importante es besarse con sinceridad Contigo es tan fácil la fidelidad Yo a ti te amo De verdad Lo que digan los demás No importa nada Recuerda que en el corazón Como en nuestra habitación Solamente el amor Maldad Maldad Si está rosado Le pones esta pomadita Mira Es buenísima Bueno, ¿tú cómo sabes todo esto, amigui? Acuérdate que estuve dos meses en cama leyendo Además, chatita me ha dado unos tips Ok Ahora, mira El talquito Es para que no se roce Ok A ver Sale, talquito Oye, Pato ¿Cómo te sientes? Ay, a mí Pues nada más de pensar Que mi pichón está en la cárcel Y en silla de ruedas Es difícil Ahí te va a calavera ¿Vos te gustó, carnal, eh? Venga, y cuida Ay, para Dios Ahora sí Ahí te va mi compadre Se prepara Se pone la marca Viene, viene, viene Viene, viene Viene